Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es todo, si Dios con nosotros, o Dios por nosotros, quien contra nosotros, nadie contra nosotros, antes de seguir adelante, yo quiero dar un reconocimiento, primero en general a todos, ya lo dije, pero muy en especial a mi papá y a mi mamá, le voy a pedir que se ponga de pie a mi papá, mi mamá no sé dónde está la mamá, bueno yo creo que se quedó atizándole a los alma, no hay otra paz, amen, amen, así de que, aleluya, 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 mi papá y mi mamá son muy especiales para nosotros, verdad que sus papás son muy especiales pero en Cristo todos somos especiales así que yo le quiero agradecer a Dios por la vida de mi mamá